Bienvenidos queridos hermanos, habla Palmoni. En esta ocasión quiero compartirles un, no sé si es una meditación, un estudio o un testimonio, pero hace tiempo tenía pensado hacerlo y ya me he decidido a poder grabarlo. Bueno, como les decía, no sé cómo calificar este video, pero vamos a ver la importancia de los testimonios y obviamente vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía acerca de los testimonios, que es algo que yo no había notado y me gustaría compartirles. Y obviamente también quiero darles mi testimonio, algo que ya con la luz que he leído sé que no puedo dejar en oscuras. Vamos a ir a la Biblia en Hechos 21, Hechos 21, Hechos 21, Hechos de los Apóstoles 21, versículos 38 y 39. Aquí tenemos un ejemplo de testimonio. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no oscura de Cilicia, empero, ruégate que me permitas que hable al pueblo. Aquí vemos el testimonio de Pablo, un ejemplo, estamos viendo ejemplos de testimonios que merecen la pena mencionar. Y como él se lo permitió, Pablo estando de pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y vemos, él cuenta su testimonio cuando iba a Damasco, cierto, y se le aparece el señor en la luz, él oye su voz. Hermanos, varones, hermanos, oíd la razón que os doy ahora, oíd el testimonio que os doy ahora. Y como oyeron que él les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y dijo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, más criado en esta ciudad a los pies de Galmaliel, enseñando conforme a la verdad de la ley. Y aquí empieza él a dar su testimonio, dice, más aconteció que yendo yo, llegando cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, caí en el suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los textos que conocemos, cierto. Y al final dice así, y él dijo, el dios, no, más arriba, bueno, cuando aquí está Ananía, cierto, viniendo a mí acercándose, le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré y él dijo, el dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieras su voluntad y vieses aquel justo y oyeres la voz de su boca. Noten, el testimonio es que él oyó la voz de su boca. Lo podemos leer acá, cierto. Y el versículo 15, ¿por qué me has de ser testigo? Es lo que él estaba haciendo aquí. Él estaba dando testimonio, testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí tenemos un ejemplo, cierto, de lo que es el testimonio. Aquí tenemos que nosotros también, esta palabra es para nosotros, de lo que hemos visto y lo que hemos oído cuando hemos escuchado la voz de Dios. Vamos a ver otro ejemplo en Juan. Vamos a Juan. Juan 4, cierto, la mujer samaritana. También sabemos que ella dio testimonio tremendo. Juan capítulo 4, versículo 11. Dice así. La mujer le dice, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? Ahí vemos el testimonio. Y él le empieza a decir, cierto, su vida. Y ella testifica después acá, en los versículos 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres. Ella también escuchó la voz del Señor Jesucristo, cierto, y fue y dio testimonio a los hombres. Venid, ve de un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este sea el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y así muchos, muchos, ustedes, yo sé que se les viene a la mente muchos textos donde realmente podemos ver que el testimonio es algo importante. Es parte de la vida de hijo de Dios, cierto, y que debe ser dado. Debe ser dado. No es algo que queramos o no, sino que debe ser dado. Después vamos a leer lo que nos dice, primeros escritos, referente a los testimonios. Bien. Más claro lo dice, primera de Juan 1, 3. Notemos lo que dice. Esperemos que esto se enfoque. Dice, primera de Juan, cierto, 1, 3. Dice así, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros, queridos hermanos, lo que hemos visto y oído, eso debemos anunciar, eso debemos testificar, eso debemos hablar a los demás. Lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Así muchas personas, hermanos, está excelente, está excelente dar estudios bíblicos y ver lo que la Biblia dice, los deberes, los privilegios del Hijo de Dios a las personas. Mostrarle profecías y todo. Pero también es necesario que ellos digan, realmente esta persona ha tenido experiencias con Dios. Ha tenido lecciones de fe con Dios. Y eso solamente se da, obviamente, a través del testimonio. Yo en aquel momento estaba aquí y Dios me ayudó o escuché la voz de Dios, etc. Ya son, es más personal. ¿Para qué? Juan lo tenía bien claro. Noten cómo él lo expresó. Esperemos que esto enfoque y dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Y para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando escuchamos un testimonio de cómo Dios ha trabajado en otras personas, realmente la fe se reaviva, por decirlo así. Bien. Y también tenemos más confianza de que si Dios lo ha hecho con otra persona y Dios no hace excepción de personas, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Y así nos dan ganas mucho más de tener comunión. Es importante el testimonio. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo decía lo que hemos visto y Dios anunciamos? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, si Dios es una persona, es una persona, bien. Y Él como persona también se acerca a nosotros. Si hay vivencias que hemos pasado con Él que tenemos de contarlas. Ahora nos vamos a ir al espíritu de profecía. Primeros escritos. La página 114 y 115. Bien. Primeros escritos. Página 114 y 115. Vamos a leer esto. Y dice así. Bueno, interesante el título, ¿no? Cabe a lo que estamos, nosotros estamos viendo. La fidelidad en la reunión de testimonios. Y dice así. El Señor me ha mostrado que los servadores del sábado deben prestar mucha atención a sus reuniones y hacerlas interesantes. Hay gran necesidad de manifestar más interés y energía en esta dirección. Es decir, que se hagan más interesantes y mucha atención. Todos deben tener algo que decir en favor del Señor. Todos, hermanos, todos. Porque al hacerlo serán bendecidos. Aquí ya tenemos algo. Algo que podemos destacar mucho. Primero, todos debemos decir algo que el Señor ha hecho en favor del Señor o testimonio. Porque al hacerlo seremos bendecidos. Notemos. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido, hermanos, al no contar nuestros testimonios? En un libro de memoria se escribe lo referente a aquellos que no abandonan sus asambleas. Bien, y aquí me quiero detener. Porque no vayan a pensar que, bueno, tengo que ir a la asamblea adventista del séptimo día, corporación. No, no es así. Acordémonos que los primeros escritos de este libro, como dice, son los primeros escritos de ella. Donde todavía la apostasía alfa no había comenzado y obviamente se podían reunir en templos. Hoy en día tú vas a la asamblea y ¿qué vas a ver? No vas a ver nada de adventismo. Tristemente. Y hay una cita, no la tengo ahora, pero ustedes la pueden buscar, que dice, Se acerca de los testimonios, nada es dejado fuera, pero debe tenerse en cuenta el tiempo y el lugar. Es decir, si leemos esto, aquellos que no abandonan sus asambleas no lo podemos aplicar ahora. Porque sabemos que ahora ya, tristemente, la corporación adventista, las personas, no, no, no voy a las personas, sino la entidad, la organización, bien, o la empresa, como se puede llamar también, porque es una marca registrada, ya se ha unido con Roma, ya está en ecumenismo y está en pleno desarrollo de apostasía Omega. Bien, entonces, no tomemos esto y digamos, bueno, tenemos que ir a la corporación el sábado y dar nuestro testimonio. No, no es así. Y yo les voy a dar, hermanos, por la gracia de Dios, el que tiempo ha impresionado mi mente para hacer este tema y quiero dejarles al final una invitación. Bien, bien, entonces ya aclarando esto, vamos a seguir el testimonio. Y dice así, sino que hablan a menudo unos con otros. Bien, en un libro de memoria se escribe lo referente a aquellos que no abandonan su asamblea, sino que hablan a menudo unos con otros, o sea, de lo que Dios ha hecho. Todos tienen que decir algo a favor del Señor. El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿Cómo, hermanos? ¿Notaron eso? Miren, el pueblo remanente ha de vencer. ¿Queremos ser pueblo remanente? Amén. ¿Queremos vencer? Amén. Por la sangre del Cordero, bien, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 Y la palabra de su testimonio. O sea, nosotros dando testimonio también es una forma de pertenecer al pueblo remanente y de vencer. Aquí se nos dicen dos características. ¿Cómo hemos dejado pasar esto por alto? Tan importante. Dice así, algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero. Noten, sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Cuidado, hermanos. Está bien la sangre del Cordero, pero por la palabra de su testimonio también podemos vencer, hermanos. Vamos a ver por qué más adelante. Vi que Dios ha sido misericordioso al darnos la facultad del habla, bien, nos ha dado una lengua y somos responsables ante él por el uso que le demos. Debemos glorificar a Dios con nuestra boca, hablando en honor de la verdad y de su misericordia ilimitada, o sea, testimonio, o sea, hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su palabra. Y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. Ah, ahí ya se unen, ¿cierto? O sea, está bien vencer por la sangre del Cordero, pero también debemos unir nuestro testimonio junto con la sangre del Cordero. ¿Y aquí lo dice? Vi que Dios ha sido misericordioso. No, algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Ese esfuerzo especial ella aquí lo habla, que nos ha dado facultad del habla, debemos glorificar a Dios con nuestra boca, hablando en honor de la verdad y su misericordia ilimitada, y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. Amén. Hermanos, ¿ustedes creen que los registros bíblicos, bien? Cuando ellos daban testimonio, ¿ustedes creen que cuando uno da testimonio, Satanás no pierde almas? Claro que sí, porque la gente dice, oh, mira qué bueno Dios con aquella persona, cómo dejó de ser así, cómo dejó los vicios, cómo dejó su mal carácter, ahora es distinto. Oh, da un tremendo testimonio. Bien, bueno, con nuestra vida, con nuestras palabras, con todo lo que podamos se puede glorificar a Dios, y Satanás pierde almas. Y el pueblo remanente es un buscador de almas, por todos los medios que pueda. Tremendo, quizás no habíamos visto así, el dar testimonio. Veamos lo que dice la página 115. No hemos de reunirnos para permanecer en silencio. Otra cosa importantísima, miren, no hemos de reunirnos para permanecer en silencio. A veces, por ejemplo, yo cuando me congregaba, iba, me sentaba en silencio y todo. No, hermano, no había participación como una pared, ¿no? Como una pared, ¿no? No hemos de reunirnos para permanecer en silencio. Los únicos recordados por el Señor. A ver, ¿uno quiere ser recordado por Dios? Cuando se reúne, cuando se culta, etcétera. Noten lo que dice. Los únicos recordados por el Señor son los que se congregan para hablar testimonios. La reunión de testimonios. Hablar de la gloria y honra de Él, así como de su poder. Sobre los tales descansará la bendición de Dios y serán refrigerados. Notemos el refrigerio, la lluvia tardía, también podemos hacer la conexión. Si todos obrasen como deben, no habría tiempo perdido, ni sería necesario hacer reproches por largas oraciones y exhortaciones. Todo el tiempo estaría ocupado por oraciones y testimonios directos y cortos. O sea, al grano y cortos. Notemos. Bueno, aquí habla ya de lo mismo, pero empieza a hablar otro tema. Nos saltamos y vamos acá, miren. Esto es importante para no irnos de lo que estamos hablando, el punto específico. Algunos callan en la reunión porque no tienen nada nuevo que decir. Y si hablan, deben repetir la misma historia, o sea, el mismo testimonio. Vi que esto se basa en el orgullo. Cuidado, hermanos, cuando dicen, no, si yo ya la conté, los hermanos ya saben esto, para qué, o para qué voy, si ya... No, esto se basa en el orgullo. Que Dios y los ángeles escuchaban los testimonios de los santos y les agradaba y glorificaba que fuesen repetidos semanalmente. ¿Queremos darle gloria a Dios? Acordemos en el mensaje del primer ángel. Temer a Dios y darle gloria. ¿Cómo otra forma de darle gloria a Dios? Obviamente, nuestro carácter, ¿cierto? Pero también aquí dice que les agradaba y glorificaba que fuesen repetidos semanalmente. O sea, con nuestro testimonio podemos glorificar a Dios. Es obvio, es obvio. Y, hermanos, esto ustedes lo pueden encontrar primero escrito en la reunión de testimonios. Bien, lo pueden ya leer más completamente, estudiar más a fondo. Y, bueno, como hemos hablado de esto, y aquí se nos dice claramente que debemos glorificar a Dios, voy a darles un pequeño testimonio corto y directo de algo realmente que merece decir. Y todo esto no es para el yo, sino es para que Dios sea honrado y glorificado. Y al final del video también les quiero dar la oportunidad, si ustedes quieren, de dar sus testimonios. Bien. Bueno, este servidor hace aproximadamente unos siete años que conoció el Evangelio. Lo conocí a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o Corporación Adventista del Séptimo Día, Empresa, como ustedes quieran llamarle. Bien. Y lo conocí a través de los estudios de la fe de Jesús, que ya después, viendo, me di cuenta que eran estudios para católicos. Hice todos los estudios, había algunas cosas que entendía, otras que no. Cabe mencionar que iba saliendo de un mundo, se puede decir, bien oscuro, bien no cosas de satanismo, ni cosas así grandes. Pero no era bueno, bien no, podemos graficarlo así, no era bueno. Entonces, al final de los estudios, yo realmente no estaba tan, realmente había como cosas que dejar. Ustedes saben, cierto, lo que dicen esas hojas. No estaba tan seguro de la decisión del bautismo, y como ustedes saben, que los pastores, ellos tienen blancos, bien. Entonces, el pastor estaba bien ahí, que me bautice, que hagamos esto, etc. De hecho, ese tiempo tenía el pelo largo, un poco más abajo de la cintura, y él quería que me cortara el pelo, porque quería que fuese como una conversión así cabal, que me cortara el pelo antes del bautismo y todo. Y yo le dije que no, todavía no estaba como preparado para dar esos pasos, ni nada. Y me recuerdo que él, que al último estudio ya del bautismo, él me dijo, bueno, hemos llegado al último estudio, tú ya conoces toda esta luz, todos estos temas, y realmente tienes que bautizarte. Y cuando me dijo, tienes que, ya como que me presionó, no me gustó. Yo le dije, bien, lo voy a pensar, lo voy a meditar, ustedes saben cómo ellos son, son bien ahí, inquisitivos. Quieren harto, harto, acaparar almas, ya que tristemente les ponen blancos, ¿cierto? Y si no, los castigan y etc. Pero en fin, eso es otro cuento, otra historia. Y bueno, yo le dije que no, que no me iba a bautizar, que no quería, porque realmente era, no sé, algo que, no, no, como que no, yo, ya está bien, conocí estos temas, pero no, gracias, no, no era, no era tan así, no, no. Y, y él como que me echó miedo, por decirlo así, él como que me apretó. Me dijo, mira, me acuerdo que estábamos en el templo y estaba la puerta abierta, y iban pasando unas personas afuera. Y era día sábado en la tarde, y él me dijo, mira, ellos están transgrediendo el sábado, pero ellos no lo saben, ellos no están en condenación. Me dijo, pero tú, si rechazas, puedes salir de aquí, si rechazas el sábado y todas esas verdades, Dios ya te va a tener en cuenta que tú has rechazado la verdad, o sea, conociste, la rechazaste, y bueno, si tú pasas, me acuerdo que me dijo, si tú pasas la calle, te pueden atropellar, ¿cierto?, y puedes morir, y mueres rechazando a Dios y mueres perdido. Entonces, como que me apretó, me echó un poco de miedo. Y yo lo escuché, y dije, igual tiene razón. Y claro, tiene razón, o sea, ahí apeló a la fría razón, bien, y dijo, tiene razón. Está bien, dije, tiene razón. Le dije, ya, pero le dije, mire, deje pensarlo, deje verlo, y ahí voy a ver qué pasa. Me acuerdo que una persona me había dicho, si tú te arrodillas y oras y crees que realmente Dios te está escuchando arriba, que hay una persona, Dios divino, que te está escuchando arriba, y que te ama, Él te va a responder. Entonces, bueno, al verme en esa, como encrucijada así, en esa decisión, para dónde ir, bien, si bautizarme o no, si dar ese paso o no, dije que lo iba a pensar y todo, y me acordé de eso. Entonces, en la noche, me arrodillé al lado de la cama, me arrodillé y empecé a orar. Dije, bueno, Señor, yo quiero ver si tú existes realmente, si hay una persona arriba, si esto es verdad y todo. Y me acuerdo que yo siempre le preguntaba al pastor en los estudios, ¿cómo Dios habla? Y él me decía, bueno, a través de la Biblia, ¿cierto? A través de los consejos que ha dejado escritos en Elena de White. Bien. Entonces, yo siempre decía, mmm, qué bien ya, pero como que, no sé, no estaba muy convencido. Entonces, me dijo, yo le dije al Señor en oración, perdón, le dije, bien, yo quiero escuchar tu voz, pero no a través de la Biblia, así como los pastores hablan, y que Dios aquí dice en Juan 3, 16, que le amor, entonces le está hablando que te habla, y la carta de amor. Dije, no, no quiero eso. Yo quiero escuchar tu voz, literal. Y empecé a orar por eso. Dije, si tú existes, mañana tengo que dar una respuesta, a este pastor, y si tú existes, realmente me tienes que hablarle. Y empecé a probar a Dios. Y empecé a probarlo, bueno, de una manera un poco más enérgica, se puede decir, no falta respeto ni nada, pero más enérgica, como decir, bueno, ya, si es Dios, que me hable, pero literal, quiero escuchar su voz, mis oídos, quiero que lo escuchen, no algo que la Biblia y todo. No, no quería esas cosas, yo quería que me hablara. Y ese para mí era la señal. Entonces, empecé a orar, empecé a orar, y bueno, sucedió algo que realmente, para la honra y gloria de Dios, yo no sé cómo explicarlo bien, hermanos, pero literalmente escuché la voz de Dios. Yo le decía, si tú me hablas, yo te acepto, pero literalmente necesito escuchar tu voz, y acepto todo lo de los estudios, y me bautizo, y todo. Pero si no, si no pasa nada aquí, yo rechazo todo. Y así le decía, bien, como una persona. Y pasó realmente, hermanos, que para la honra y gloria de Dios, lo cuento, escuché la voz de Dios, literal. Literal, hermanos. Yo no sé cómo explicarlo, pero después al contarlo, era como que estaba yo en la pieza, estaba arrodillado en la cama, y todas las cuatro paredes, supongamos que es como unos parlantes gigantes, eran como que todas las paredes eran parlantes. Y ahí salió una voz que dijo mi nombre. Nada más dijo mi nombre, nada más. Pero era una voz como profunda, como poderosa, era como... Miren, y después yo, leyendo ya más detenidamente, Apocalipsis, grafica cómo es la voz que escuché, hermanos. Que dijo solamente mi nombre, nada más. Apocalipsis 14, 2. Dice, Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas. Así, hermanos, como cuando uno está al lado de una cascada, o al lado de un río correntoso muy fuerte, así mismo, con esa misma fuerza, escuché mi nombre. Y aparte, era como que de adentro de mi cabeza, salió también, es como que de afuera y de adentro salió esa voz gigante, que dijo mi nombre. Así mismo, como dice acá, y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, como sonido de gran trueno, y una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Una voz como ruido de muchas aguas. Así mismo, escuché, hermano. ¿Qué dijo mi nombre? Yo realmente estaba orando, y todos mis músculos de mi cuerpo se pusieron en tensión. No pude decir nada. Abrí la tapa de la cama, y me acosté, me tapé. Me dio como miedo, por decirlo así, porque era como, no es algo normal. Escuché la voz de Dios, y después al otro día ya fui, claramente me contacté con él, y le conté lo que pasó, y me bauticé. Claramente ya después empecé a, por la gracia de Dios, no entendía nada, empecé a leer el espíritu de profecía, donde pude entender muchas más cosas, y me di cuenta, bueno, que tristemente estaba en pleno desarrollo, apostasía omega, y eso ya es otra historia. Pero el testimonio para la honra y gloria de Dios, que quería contarles aquí, por lo que hemos leído y estudiado, era eso. Que Dios no quiso que esta alma se perdiera, y botara todo, que volviera al mundo de tinieblas, y que, y que bueno, él me habló literalmente, y para rescatar mi alma, para que yo pudiera dar el paso del bautismo. Me acuerdo también, ahora contando esto, que después del bautismo, me sentía como una pluma. Me sentía muy liviano. Yo le decía a los ancianos que estaban ahí, que tenían las toallas cuando salí, decía, me siento como una pluma, como una pluma, siento que puedo volar, decía. Y ellos se miraban y se reían, me decían, sí, sí, el pecado, me decían, quedó ahí en el agua. Y bueno, para honra y gloria de Dios, lo cuento, y ya que tristemente muchos no hemos dado cuenta de la condición de la corporación adventista del séptimo día, y ya no nos reunimos ahí, porque es una guerra, porque te hacen aparte, porque prácticamente, en fin, ya sabemos eso, ya sabemos ya cómo se trata las personas que realmente dicen la verdad, que no tienes amor, que aquí, etc., que estás criticando, juzgando, estás haciendo la obra de Satanás, en fin, ya sabemos el cuento. Como no podemos reunirnos y dar testimonios, el Señor también había impresionado mi mente, para que ustedes, a un número de WhatsApp, pueden enviar sus testimonios, así igual como yo le he hecho, y los pueda publicar para honra y gloria de Dios, para que muchos más puedan escucharlos, para que también puedan ustedes hablar lo bueno que Dios ha sido con ustedes, así como a través de este medio, Dios lo ha permitido, por la gracia de Dios hoy día, y eso, no es para ensalzarse ni nada, sino porque hemos leído muy importante el capítulo, la fidelidad en la reunión de testimonios, como no podemos reunirnos, bueno, quiero dejar la opción, que si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer a través de este medio, bien, bueno, sabemos que ahí son testimonios directos, cortos, al grano, cierto, y obviamente para honra y gloria de Dios, espero que este video les sea de bendición, que también se pueden animar a contar sus testimonios, notemos que hay bendiciones grandes, que en la Biblia también los grafica como que han sido muy importantes, los testimonios que han dado las personas que han estado con Jesús, y como dice 1 Juan 1.3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que tengan comunión con nosotros, bendiciones queridos hermanos.